Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Qué gusto de volverte a ver. Hola, Andrea, mucho gusto hablar contigo. Gracias. Oye, pues bueno, hablaba, quiero más o menos preguntar acerca, dándole seguimiento a la pregunta de mi compañera Andrea, pues de los temas que has cantado y que te identificas con los cantantes de antaño, los de antes. ¿Qué salud? Salud con agua. Es agua, no es tequila, es agua. El mío también es agua. ¿Qué artista o qué cantante, cantoautor te falta o quieres que te falte cantar con algún tema? O ya ves, con esta evolución de lo digital, poder cantar con algún artista favorito que tengas, que te falte. Yo quiero hacer muchos feats. A mí me gustaría, a mí me encanta hacer participación o duets con cantantes, con músicos de gran talla, que conocen música, que gustan música. A ejemplo, hablé hace poco tiempo de la experiencia que tuvo con Carlos Rivera, que fue increíble. Pudo invitar a Daniel Jobin, que es el neto de Tom Jobin, que es la mayor referencia de músico brasileño, con éxito mundial, que trabajó con Frank Sinatra. Pero no sé, no sé, hay muchas personas, hay personas que me influenciaron en el pasado que son miséreos, como George Benson, Mark Knopfler. Me encanta también ver la técnica vocal, la fuerza que tiene Luis Miguel y, bueno, tantos otros. Es difícil escoger solamente uno, pero si tuviese la oportunidad sería muy bienvenida, es algo que sería increíble. Hablando, Daniel, de estas 30 fechas que están programadas, tienes tu tercer auditorio nacional. ¿Qué para ti se ha significado que, por supuesto, grandes cantantes, cantautores han cantado y, bueno, agrupaciones y han cantado en este auditorio tan emblemático? ¿Qué ha significado para ti? Bueno, creo que fueron los momentos más emocionantes de mi vida, sin duda. Hay puntos en nuestras vidas, no solamente en mi vida, hay puntos, hay momentos que nos marcan de una manera que no hay cómo explicar. Le puedo decirles algunos. La primera vez que pude interpretar un musical grande con orquestra, la primera vez que grabé un DVD en Brasil, la primera vez que grabé un DVD internacional, que fue en México, cuando grabé un DVD con la Orquesta Filarmónica de Rusia en Moscú. Y debo decir que cuando canté en el Auditorio Nacional por la primera vez, que fue en abril de 2022, que estaba un sold out, y ocurrió un momento muy chistoso porque me recordé de mi padre. Y de verdad, siempre, yo creo que soy muy irracional y logro controlarme en los momentos, pero ocurrió un instante que el público estaba llamando por mi nombre, no sé cómo. Los mexicanos son increíbles. Estaba llamando por mi nombre y de inmediato recordé de mi padre, que perdí a mi padre en 2018. Tuvo que me controlar porque no me acuerdo de algo tan emocionante como esto. Y justamente en ese espacio que es tan emblemático que es el Auditorio Nacional. Y por mucho respeto. Entonces, siempre cuando voy a entrar en el Auditorio Nacional es como entrar en una iglesia, como entrar en un Vaticano, como entrar en algo, es caso, una experiencia religiosa. No creo que parezca un exagero. ¿Exagero está correcto? ¿Exageración? Exageración, perdón. Pero es el sentimiento de respeto que tengo por todo el escenario. ¿Alguna vez, ahorita que comentaste por lo de tu papá, no sé, platicaste con él que querías cantar ahí? ¿Por qué lo trajiste a tu recuerdo en ese momento? Bueno, me acuerdo que cuando estaba con 17 años, 17 para 18, que iba a empezar la Universidad de Administración de Inglesias, creo. Estaba por el segundo año de administración y no estaba feliz. Dijo a mi padre, padre, tú te incomodas, molestas. Si yo poder continuar mi pasión por artes, no te preocupes, no voy a pedir dinero, pero quiero empezar esto. Te molestas. Dijo, mi hijo, tú tienes que hacer lo que amas de verdad, pero tú no puedes dejar de trabajar, de estudiar. Bueno, sus consejos siempre fueron muy preciosos para mí, siempre me ayudaron. Este es un momento que me recuerdo con mucha fuerza, esta inspiración que mi padre era como hombre, como profesional. Qué lindo, qué lindo que me hayas compartido este momento. Así que, bueno. Bueno, Daniel, ¿qué es lo que vamos a ver? Dijiste que, bueno, aparte de este tema nuevo que traes, ¿qué es lo que estás poniendo, refrescando tu show, tu gira? Bueno, he escogido algunas canciones de artistas que nunca antes canté, como Phil Collins, una canción que no es mucho conocida, presente de Phil Collins, que quiero presentar algo casi como nuevo. Neil Diamond, quiero cantar una canción que tuvo mucho esto, como Maná y Santana, que es Corazón Espinado, que canté en Rusia y hace mucho tiempo que no canto. Entonces, esos son algunos de los ejemplos. Y, claro, los arreglos nuevos tienen un sabor, pueden dar un sabor diferente a estas canciones. Y también no quiero hacer algo que es un riesgo, que es cantar una canción que es muy especial para mí, simplemente porque es especial, porque es algo que quiero cantar por 20 años, 30 años. Y me dijeron, tú jamás podrás cantar esta canción, porque las personas no conocen. Bueno, lo voy a hacer primera vez en México, si no gustaron, ok. Que es una canción de una banda de la década de 70, que se llama así Moody's Moody Blues, que se llama Talking Out of Turn, que es un tema que es melódico que me encanta. Y yo quiero intentar en México, pero vamos a ver. Es esto. Nos vemos. Primeramente, muchas gracias a todos ustedes por sus preguntas inspiradas, inteligentes. Muchísimas gracias, espero que te he respondido de una manera preciente. Y nos vemos pronto, 9 de diciembre, en el foro en Tijuana. Perfecto. Que exceso mucho. Nos vemos pronto, 9 de diciembre, en el foro.